¿Qué es un tema tan importante hoy en día como son las capacidades y las destrezas digitales? Fundamentales para el desarrollo profesional de cualquier actividad, pero mucho más aún en el ámbito de la educación, en el cual los niños están muy familiarizados con todas estas capacidades digitales y necesitamos que también para llegar a ellos y para que su formación se complete de manera adecuada, necesitamos que los profesionales que ponemos en el mercado de la Universidad de Salamanca estén formados en estas competencias digitales. Este convenio sella años de colaboración, entendimiento y propósitos comunes. Con vosotros hemos creado un tándem perfecto. Hoy queremos dar un paso más con el objetivo de incorporar Digicraft, las herramientas y los recursos que integra en los grados y posgrados de la Facultad de Educación de la Universidad, en concreto los grados de Maestro, de Educación Primaria, de Educación Infantil, el grado de Maestro de Pedagogía, el grado de Educación Social y el Máster de las TIC en Educación. El objetivo es que estos futuros maestros y maestras tengan todas las competencias y los conocimientos para su futuro profesional, que con seguridad serán aulas en las que las herramientas digitales estarán totalmente integradas. En este curso 22-23, 316 alumnos pasarán por los talleres y las sesiones lectivas extraordinarias que estamos organizando conjuntamente. El programa está estructurado en itinerarios que están fundamentados en diferentes tecnologías. A lo largo del curso vemos inteligencia artificial y robótica, internet de las cosas, programación. Se les forma en un repertorio muy amplio de herramientas que luego ellos pueden encajar en diferentes asignaturas, en diferentes materias. Se trata de un evento que es importante, muy importante, desde el punto de vista de la innovación y de la transferencia y que además constituye un paso más desde lo individual hacia las capacidades que podemos llegar a desarrollar como sociedad y podernos adaptar al entorno en el que hoy en día nos movemos. ¡Gracias!